Bien, estamos de regreso, vamos a jugar el Chapatucash. Junior ha decidido que juega a él y que juega Amy. Ellos van a jugar entonces para alcanzar 3.100 soles, ya ganaron 1.500. ¡Qué programa! ¡Qué programa, Samantha! ¡Qué programa! Jugamos por 1.600 soles extras. Muy bien. Y aprovechamos para hacer la pregunta, ¿no? La pregunta, claro. Pero tú que estás en casa, vota en nuestras redes sociales, vota en la página web del canal o a través de la aplicación ATV Play. ¿Creen que los Berroa van a llevarse los 3.100 soles en global? Es decir, ¿van a ganar 1.600 soles en el Chapatucash o se van a acumular otros 800 soles para el día de mañana que vendrán otras familias? Empieza ya a responder. Samantha, ¿tú crees que se la van a llevar, sí o no? Ay, por supuesto. Yo estoy poniendo los Berroa. Tienen que ganar, chicos. Vamos a ganar, vamos a ganar. Samantha, por favor. Acompañamos a Amy a la cabina del silencio. Y vamos a jugar... Ya con Junior. Barbero de profesión y tatuador también. Qué bien, ¿no? Es un comentario muy personal. ¿Quién iba a pensar que hace 10 años, o quizás yendo hacia atrás, el barber y el tatuador iba a poder... No digo profesionalizarse, pero poder vivir del arte, ¿no? De su arte. Es una maravilla. Es lo mejor. Ganar dinero de lo que te gusta hacer. Eso es lo mejor. Es lo mejor. Es único. Un abrazo grande a todos los barberos del Perú y a todos los tatuadores y... ¿cómo se dice? Tatuadoras. Tatuadores y tatuadoras. Ok, a todos en general. Muy bien. Vamos a jugar el Chapa to Cash. Son 1.600 soles extras. A los 1.500 que ya ganaron. ¿Sí? Exacto. Muy bien. Son cinco preguntas. Por ende, son cinco respuestas. Solo vale una respuesta por pregunta. Tienes 20 segundos. Si alguna no la sabes, di paso y yo volveré. Y hay que sumar 200 puntos entre ellos. Esas son las reglas del juego. Y espero que tengan un fantástico tablero. Te deseo toda la suerte del mundo. Concéntrese. Y juguemos bien. Esa es tu cámara. Y empezamos a responderle al Perú. 20 segundos en pantalla. Muy bien. Primera pregunta. El tiempo corre cuando haya terminado la pregunta. Nombre de hombres más comunes con la letra J. José. Cosas que solo haces de noche. Dormir. Nombre una flor. Margarita. Materiales para construir una casa. Martillo. Nombre un deporte que no use pelota. Paso. Nombre un deporte que no use pelota. El deporte es la última. No pasa nada. No pasa nada. Un aplauso, por favor, fuerte. Estamos en vivo y en directo para todo el Perú. Junior. 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 No te me vayas. Ven, ven. No te me vayas. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Era para que... No se me vaya. Era para que lo animen. Porque usted se me abajoñó. Nuevamente, por favor, un fuerte aplauso para que Junior... Gracias. Has hecho un gran tablero. Créeme. Vamos a descubrir entonces cuánto sumamos. La primera pregunta. Nombre de hombres más comunes con la letra J. Yo pensé que ibas a decirme Junior. Te lo juro. Y mi gente dijo... La más votada por los peruanos. Cosas que solo haces de noche. Dormir. Fue lo que me dijiste. Y mi gente dijo... La más votada también por los peruanos. Dos de dos. Nombra una flor. Tú me dijiste Margarita. Y mi gente dijo... No es la más votada, pero tiene una estupenda puntuación. El 22% de peruanos encuestados recuerdan a la Margarita como una opción. A la pregunta cuatro. Materiales. Para construir una casa. Me dijiste Martillo. Y mi gente dijo... Materiales, ¿no? A lo mejor los encuestados lo entienden como un instrumento, un accesorio, un material. La pregunta cinco. El nombre de un deporte que no use pelota. Ahí nos consumió el tiempo. Bien. Han sido 80 y nos quedan 120 por delante. Le deseo suerte. Gracias. Muy bien. Que me acompañe Amy. Y al volver, Amy, vamos a cerrar pregunta que usted ha jugado gracias a Claro desde su casa. Y usted nos va a decir si creen que los berroas se van a llevar los 1.600 soles extras o no. Samantha, ¿qué piensa el Perú? ¿Qué ha dicho el Perú? Ya tenemos votación, mi querido Gitar. Cerramos entonces. Sí, Paco. Mira, te cuento que los peruanos piensan que sí van a ganar. El 54% de todos los peruanos apoyan a los de Roa. Buenísimo. Gracias, Samantha. Mil gracias. Encantado de tenerte siempre. Bueno, el Perú confía que van a llevarse los 1.600 soles extras. Tienes que hacer 120 puntos en el tablero. Bien. Son cinco preguntas. 25 segundos para responder las cinco preguntas. Son cinco respuestas, evidentemente, solo una respuesta por pregunta. Si no sabes alguna, di paso. Y si escuchas este sonido, quiere decir que ya Junior la respondió. Tienes que darme otra respuesta de forma inmediata. ¿Lo escuchas? Otra respuesta. Ok. ¿Estás lista? Sí, listísima. ¿Lista? Sí. ¿Quieres tres segundos de concentración? No, no, estoy bien, estoy bien. Ok. Silencio absoluto, por favor. Gracias a este estupendo público que nos acompaña el día de hoy. Gracias a los chicos de la prepolicial Mariano Santos de Puente Piedra. Silencio absoluto. Ahora sí, silencio, por favor. Porque no se sienta ni siquiera una bullita, porque ellos van a jugar por 1.600 soles. Van a sumar 3.100. Si responde de forma correcta y suma 120 puntos, 25 segundos en pantalla. El tiempo corre cuando haya terminado la primera pregunta. Escuche bien, por favor. Nombre, nombre de hombres más comunes con la letra J. José. Juan. Cosas que solo haces de noche. Dormir. Paso. Nombre una flor. Loto. Materiales para construir una casa. Cemento. Nombre un deporte que no use pelota. Volley. Cosas que solo haces de noche. Ver televisión. Ver televisión. No se ponga triste, tranquila, no solamente, vamos a ver cómo piensan los peruanos, vamos a descubrir el tablero. Quedaban 120 por responder y yo creo que hemos ido bien. Las primeras eran difíciles porque, te cuento que Junior le dio a la más votada por los peruanos. Pero, hay tablero. Vamos. Tablero. Tablero. Nombre de hombres más comunes con la letra J. José fue la más votada, tú me dijiste Juan. ¿Y mi gente dijo? La segunda más votada. Vamos bien. Vamos bien. Cosas que solo haces de noche. Dormir fue la más votada. Ver televisión. ¿Y mi gente dijo? Nombre una flor. De acá así, como que dije, de loto me dijiste, ¿no? Sí, flor de loto. Que es muy simbólica, es muy especial, ¿no? Sí, yo tengo una aquí tatuada. Ok, por eso inmediatamente recurriste al tatuaje. Vamos a ver qué piensan los peruanos. ¿Qué significa? No te has cuidado, la verdad. Creo que simboliza la buena suerte, la fortuna. ¿Cuál fue la más votada? Rosa. Ok, la rosa fue la más votada por los peruanos. Nos quedan dos. Y nos quedan 77 para poder llevarnos 1.600 soles. Materiales para construir una casa. Y esta podría ser la más votada. Tú me dijiste cemento. ¿Y mi gente dijo? No fue la más votada. La más votada fue ladrillos. O ladrillos. Bien, por 52. Nombre un deporte que no use pelota. Que no use pelota. Muchas mal. Es encantado que puedan llevarse los 1.600 soles extra. Pero han jugado muy bien, sobre todo de Zapato Cats. Se llevan 1.500 soles Pasan a la segunda etapa Y van a regresar Por el carro cero kilómetros De todas maneras Vengan chicos Vamos a contar Chicos, vengan por favor